Ahora pasamos a esta tragedia en la comunidad de Wheeling, un aparatoso accidente deja cuatro muertos y tres heridos. A ver, entre las víctimas se encuentran adolescentes estudiantes de la preparatoria Buffalo Grove. José González se trasladó hasta el lugar de los hechos y nos tiene los detalles. Sin consuelo se encuentran familiares de las víctimas mortales del choque ocurrido en Wheeling. Angelina es hermana de Jesús Rodríguez, quien es uno de los fallecidos, y estuvo en el lugar del accidente. Dice que revisó a su hermano y que aún estaba respirando, que trató de abrir la puerta pero que no pudo, y que les habló a todos pero no respondieron. Conforme residentes de esa comunidad se dan cuenta de la noticia, se expande la consternación. Estoy realmente sorprendida y preocupada porque es algo horrible. Es muy triste para la escuela, es muy triste para la comunidad, es algo que pues casi no sé en qué grado iban, pero pues es algo muy impactante para las familias, más que nada. Autoridades escolares confirmaron que los cuatro muertos eran estudiantes de la preparatoria Buffalo Grove. Quienes fueron identificados por la oficina del médico forense del condado Cook como Richard de Ita, de 18 años, Kevin Hernández, de 17, Ricky Bárcenas, de 17 y Jesús Rodríguez, de 16. De acuerdo a la policía de Welling, el accidente ocurrió aproximadamente a las 10.19 de la noche del martes 16 de mayo en el área de las calles Dandí y Schoenbeck y estuvieron tres vehículos involucrados. La velocidad y el haber ignorado un semáforo en rojo pudieron haber sido las causas. Los vehículos chocó contra un poste, lo que causó la interrupción temporal del servicio eléctrico en la zona. Autoridades escolares expresaron, Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y amigos de esos estudiantes durante este tiempo de tragedia. También ofrecemos nuestras condolencias con todos los estudiantes y familiares. También fueron creadas dos cuentas por internet para recaudar fondos para los funerales, a la vez que residentes se solidarizan con las familias. Lo siento mucho para toda la familia. Dios está con ustedes. Mis condolencias con ustedes. José González, Noticiero Telemundo, Chicago.